Que amamos con el corazón Un grande de verdad Un humilde grande de verdad Porque tiene el corazón Que ustedes le ganan Y él lo tiene Yo lo voy a invitar a Bambán A Bambán, querido Bambán Esa percusión que tiene Carlitos Es maravillosa Que nos acompañe y nosotros nos sentimos orgullosos Juana querida Gracias por ser como son Tu familia Y a vos Carlitos Con el corazón te invitamos a que vengas Y nos acompañes a cantar esto que grabamos Carlitos La bonita Jiménez Canta con nosotros Los Jiménez ¿A dónde estarás? ¿A dónde andará? A ver, a ver Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Algún día verás Que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás Lo que has sido vivir Amándote, amándote, amándote Quizá comprenderás Yo mucho que sufrir Amándote, amándote, amándote Quizá entenderás Todo lo que perdí Amándote, amándote, amándote Mi amor ya me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie A mi amor Y yo me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie ¡Lleva! Algún día verás Que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás Lo que has sido vivir Amándote, amándote, amándote ¡Hágane eso, Oliva! ¡Espera, mi amigo! ¡El distrujo Oliva! ¡Vamos, palpita, palma, todo, vamos! ¡Arriba la palma, fiesta, Dios! Los 30 años de los 4 de Córdoba, ¿verdad? ¡No te enamores de nadie! ¡Algún día verás que me voy a morir! ¡Ambándote, amándote, amándote! ¡Algún día sabrás lo que ha sido mi piel! ¡Ambándote, amándote, amándote! ¡Dígame eso! ¿El que me dijo? ¡No te enamores de nadie! ¡No te enamores de nadie! No te enamores de nadie, mi vida mi amor, en verdad nos pedijo No te enamores de nadie, mi vida mi amor, en verdad nos pedijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida mi amor, en verdad nos pedimos No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida mi amor, en verdad nos pedimos No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie Los Jiménez El premio mayor que otorga Jesús María, aplaudimos Carlitos, aplaudimos todos a los cuatro de Córdoba Aplaudimos a este Jesús María que con la noche de Córdoba hizo lo más espectacular Ahí tienen el regalo